El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no viajará a la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. Este anuncio fue hecho la mañana de este martes por parte de la Casa Blanca, asegurando que el presidente se quedará en Washington para dar atención al tema de Siria. Esto después de anunciar que estaría tomando una decisión acerca de una acción por parte de su administración en contra del gobierno de Bashar al-Assad, la cual tendría que tomar de 24 a 48 horas. Trump tenía planeado llegar este viernes a la capital peruana para participar en la octava cumbre de las Américas y después viajar a Bogotá, Colombia, la capital de ese país, donde tenía planeado reunirse con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Por ahora no se sabe exactamente si viajará a su hija Ivanka Trump, quien tiene planeado asistir a un evento este viernes y estos detalles se darán a conocer en las próximas horas. Sin embargo, lo que está claro es que el líder de los Estados Unidos está pendiente de lo que está sucediendo en relación a Siria, en especial después de que en el fin de semana se registrara al parecer un ataque químico en la ciudad de doma contra la sociedad civil que el presidente Donald Trump ha asegurado fue un evento terrible y que de alguna manera están tratando de identificar si fue responsable el régimen como él lo ha llamado de Bashar al-Assad, algo que ha llevado también a la colaboración y reacción conjunta por parte del presidente de los Estados Unidos, Emmanuel Macron, quienes durante una llamada aseguraron que estarían dispuestos a establecer una reacción conjunta. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Lima, Perú.